Hace rato que tengo ganas de comerte otra vez 47 por ciento de la pelota comparado a 53 por ciento de venezuela Jamaica tuvo 8 disparos con una puerta comparado a 17 disparos con 13 puertas de venezuela Iban a halftime medio tiempo 0 a 0 pero al minuto 49 Edward Bello mete el 1 a 0 a favor de venezuela Después al minuto 56 Salomón Rondón mete el 2 a 0 y Eric Ramirez al minuto 85 mete el 3 a 0 y así se acaba venezuela 3 jamaica 0 Así que venezuela terminó primero en el grupo 3 victorias 0 empate 0 perdidas 6 goles a favor 1 gol en contra diferencia de goles de 5 y 9 puntos Ecuador terminó en segundo con una victoria 1 empate 1 derrota 4 goles a favor 8 goles en contra diferencia de goles de 1 4 puntos México terminó tercer lugar 1 victoria 1 empate 1 derrota 1 gol a favor 1 gol en contra diferencia de goles de 0 y 4 puntos y jamaica último lugar 3 0 victoria 0 empate 3 derrotas Así que aún no agarra ningún punto en la copa américa 1 gol a favor su primer gol de copa américa y 7 goles en contra diferencia de goles de negativo 6 en 0 puntos Y pues si ya es el fin del video no quiero ver más suscríbete si no han hecho los veo en la próxima adiós Vamos a ver Gracias